En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del viernes 23 de febrero de 2024. La liturgia está tomada de la profecía de Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 al 28. El Salmo 129. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Y el Santo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versos 20 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se deja llevar por la cólera contra su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la quehemia del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene queja contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y luego ven entonces a presentar tu ofrenda con el que te pione pleito. Procura arreglarte enseguida mientras vas todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al guarda, y te maten y te metan en la cárcel. En verdad te digo, que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana, este texto del Evangelio de Zapateo es un texto de paz, de armonía, de gozo, de fraternidad, de hermandad, de vivencia comunitaria. Es decir, es una regla de vida para una comunidad. Para mi familia, para tu familia, para nuestra familia, para la comunidad apostólica, la comunidad eclesial. Es decir, es una regla de hoy. Porque mira que nos está diciendo, hay que evitar las discusiones, los pleitos, las rencillas, los odios, las envidias, todo aquello que nos aparta del camino de Dios. Y debemos nosotros asistir y encontrarnos con la voluntad de Dios Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios Padre? El amor fraterno. El que nos queramos. El que sepamos compartir. El que sepamos ser amigos. El que sepamos ser hermanos. El que sepamos construir una familia. La familia de los hijos e hermanos de Dios Padre. Hermanos en Jesucristo. Es decir, el vivir en fraternidad es una norma de vida. Y si nosotros aplicamos esta norma de vida, nuestra vida va a ser mucho más llevadera. Y va a ser mucho más apable. Va a ser mucho más tranquila. Y vamos nosotros a permanecer más cerca a Dios. Vamos a estar más unidos en el Señor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos tener, que podamos vivir. Y que le podamos decir al Señor hoy, mañana y siempre, todos los días de nuestra vida. Porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Nos presenta la liturgia en el día de hoy a San Policarpo, Obispo y Márquez. Fue uno de los llamados padres apostólicos. Es decir, aquellos que recibieron las enseñanzas de la fe directamente de los apóstoles. Nació en Esmirna, Turquía, en el año 69. Y según San Irineo de León, fue nombrado obispo para Asia en la iglesia de Esmirna, por los mismos apóstoles alrededor del año 100. En el año 107 fue testigo del paso de, por Esmirna, de San Ignacio, obispo de Antioquía, que va escoltado a Roma, Italia, para recibir el martirio. Policarpo lo acogió y más tarde, Ignacio le escribió una carta que luego se hizo famosa en el año 154. Viajó a Roma para hablar con el papa Aniceo sobre el día en que debía celebrarse la Pascua. Las iglesias orientales lo hacían, a la par con los judíos, pero en Roma se celebraba el domingo siguiente y Aniceto y Policarpo no pudieron llegar a un acuerdo, pero mantuvieron una buena relación. El problema de la celebración de la Pascua se resolvería finalmente en el concilio de Nicea en el año 326. Al regresar a Esmirna fue obligado a quemar incienso en adoración al emperador Antonino Pío. Como Policarpo se negó, fue llevado al estadio de la ciudad donde ya habían sido martirizados 11 cristianos. Allí el gobernador local lo instó a renegar de la fecha, pero Policarpo respondió, ¿Cómo podría blasfemar de mi rey que me ha redimido? Al escucharlo, el gobernador lo condenó a ser quemado en la hoguera y atravesado con una lanza. Dios Padre de bondad y misericordia, por intercesión de San Policarpo, obispo y mártir, imploro tu gracia de bendición y sanación para que te dignes sanar a todos nuestros hermanos enfermos y a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, bendícelos y santificalos, Señor. Y a los que hemos participado de esta liturgia matinal despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición que en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Feliz día para todos, un abrazo grande. Bendiciones. Bendiciones.